Hola, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecerles por el tiempo. A muchos de ustedes me conocen. Mi nombre es Guillermo Gaona. Yo soy el gerente técnico para Latinoamérica en EW Nutrition. Queremos nuevamente agradecerles el tiempo y la disposición para continuar con esta serie de seminarios virtuales que EW Nutrition está presentando. Nuestro objetivo es continuar la mejora de sus sistemas de producción a través de algo de conocimiento. El día de hoy nos acompaña como conferencista la ingeniera Marisabel Caballero y como panelistas el doctor Martín Roa y el invitado especial de España, el señor Federico Astorga. Les agradecemos mucho. Paso la vocería a Marisabel que hoy nos tiene un tema de salud intestinal que integra el manejo entre micotoxinas y endotoxinas y qué es lo que está pasando con esta situación en los momentos de la producción avícola principalmente. También funciona para hacerlos. Paso la vocería a Marisabel y estaremos aquí atentos a sus preguntas. Vamos a tener un tiempo de preguntas. Vamos a estar respondiendo preguntas a medida que se van desarrollando desde que se puedan responder de manera escrita. Y les pedimos el favor al final. Viene una serie de tres preguntas, tres, cuatro preguntas que es como la encuesta de satisfacción, por decirlo así, este seminario. Entonces les agradezco mucho su asistencia nuevamente y Marisabel, quedas con la vocería ahora. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia a nuestro webinar sobre un tema importante y poco conocido. Como lo mencionó Guillermo, soy su anfitriona, Marisabel Caballero, y estoy ahora trabajando como gerente técnico global para avicultura con la empresa alemana EW Nutrition. Hoy tenemos un panel bastante internacional. Los que conocen a Guillermo saben que es colombiano. Martín es de México y como lo mencionó Guillermo, Federico viene de España y vive en España. Guillermo también mencionó que se pueden hacer preguntas durante la presentación. La presentación va a durar unos 40 minutos y sí, sus preguntas son bienvenidas. Las pueden hacer mediante el espacio designado que se abre al hacer clic en preguntas y respuestas. Pueden encontrar ese botón en la parte inferior de su pantalla. Muy bien. Y de nuevo, repitiendo, una vez que hayamos terminado la presentación, puedes dejar comentarios también en ese espacio para preguntas, respuestas y comentarios. Y también vamos a tener una pequeña encuesta. Una vez más, gracias por estar aquí y pues comencemos. Vamos a empezar con un resumen del tema de hoy. La salud intestinal es un tema importante en la producción avícola, especialmente si nosotros nos referimos a ambientes o producción libre de antibióticos o a producción con miras a reducir los antibióticos. En este contexto, pues el intestino constituye un sistema complejo y hoy nos vamos a centrar en algunos de los factores que influyen en esa complejidad. Estos factores pues tienen la potencialidad de causar disrupciones a este ambiente intestinal del que hablamos. Y estas disrupciones pues me pueden llevar a que se afecte negativamente el bienestar, la salud y el rendimiento de los animales. Como lo mencioné anteriormente, nos vamos a enfocar en algunos de estos disruptores, específicamente en dos, que son las micotoxinas y las endotoxinas. Vamos a ver cómo estas toxinas interactúan entre sí y también cómo interactúan con otros factores. Y también al final vamos a conocer algunas estrategias que nos pueden servir para hacer frente a estas amenazas que están siempre presentes en la producción avícola. Bien, comenzando, o para comenzar, tenemos que hablar del sistema digestivo, tenemos que hablar del intestino. El objetivo del sistema digestivo o del intestino es cumplir con las funciones de digestión, absorción y barrera. Hay muchísimos factores que concurren en el tracto gastrointestinal. Y pues podemos hablar desde la inmunidad heredada, sobre los que nosotros realmente no tenemos influencia en el campo. Por ejemplo, el ambiente de la incubadora también va a influir sobre el intestino. El ambiente de la nacedora y otros factores que ya podemos influir, como por ejemplo la crianza durante los primeros días, cambios de alimentación, toxinas, el uso de enzimas, la calidad del agua, etcétera, que van a estar interactuando y pues que tienen el potencial de causar disrupciones que pueden volver este ambiente intestinal pues en contra del animal y esto va a llevar a pérdida de funcionalidad y va a llevar a enfermedades. Si hablamos de las micotoxinas provenientes del alimento, pues una manera de definirlas es como un visitante no deseado para el animal y mucho más si hablamos en relación con la salud intestinal. Sin embargo, también sabemos que las micotoxinas son inevitables. En esta tabla estamos mostrando el resultado de la encuesta de micotoxinas realizada por IW Nutrition en el último semestre del 2019. Durante ese periodo realizamos más de 3,500 análisis en materias primas para alimentos para animales en diferentes partes del mundo. Aquí pues podemos ver cómo fueron estos niveles en relación a su promedio y a su máximo en Europa, en el sudeste de Asia, en Estados Unidos y en Sudamérica. En resumen, podemos decir que las micotoxinas que representaron el mayor riesgo fueron de oxinivalinol y comunicina. Podemos ver que sus niveles máximos son bastante altos. De hecho, están muy por encima de los niveles que se pueden considerar como de riesgo para los animales. Y estos niveles pues definitivamente pueden causar lesiones, pueden causar enfermedades y pueden causar alta mortalidad inclusive en los animales. Si se utilizan pues sin ninguna intervención para manejo de riesgo en alimentación animal. Esto con los niveles máximos. Si nosotros vemos los niveles promedios pues están bastante más abajo. Los niveles promedios, de hecho, están ligeramente debajo que los límites que se pueden considerar como de riesgo. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos empezar a ver ciertos signos relacionados con los efectos adversos de las micotoxinas. Por ejemplo, en algunos indicadores de salud. Y podemos ver algunos efectos en el rendimiento. Sin embargo, estos efectos, si tenemos una sola micotoxina en el alimento, cosa que sucede muy raras veces, pues no nos van a traer un detrimento muy alto en la producción. Sin embargo, sabemos y también lo confirma nuestro muestreo, que la mayoría de las materias primas, inclusive, y por ende, la mayoría de los alimentos para animales, pues tienen más de una micotoxina. Y esto pues nos modifica completamente la evaluación del riesgo en relación con los contaminaciones individuales. Ahora, hay otra cosa que tenemos que decir acerca de estas dos micotoxinas que encontramos en niveles tan altos y con esta alta frecuencia. Estas dos micotoxinas, pues son de poca absorción o de poco paso al torrente sanguíneo. Y por lo tanto, permanecen en el intestino y son considerados, son parte de estos factores que nosotros hablábamos que pueden causar una interacción negativa en la salud intestinal. Bien, empezamos a hablar en la diapositiva anterior acerca de la absorción de micotoxinas, del paso de micotoxinas al torrente sanguíneo. Y decíamos que una parte de las micotoxinas, pues se queda en el intestino. La absorción de micotoxinas y su distribución en los tejidos, su distribución en el torrente sanguíneo, pues depende de qué tanto se absorban en el tracto gastrointestinal. Esta tasa de absorción es específica para cada especie. Puede ser incluso específica para algunos estadios de desarrollo. Y también es dependiente de la micotoxina. Hay diferentes factores que están influyendo en esta tasa de absorción que mencionábamos. Y por ejemplo, en el caso de las aflatoxinas, vamos a tener una tasa de absorción de paso al torrente sanguíneo muy alta. Por eso es que las contaminaciones de aflatoxinas se consideran tan peligrosas porque hay un 80% que pasa al torrente sanguíneo. Y esto ocurre en la parte anterior del tracto intestinal, en el duodeno. Y el otro 20%, aproximadamente, claro, se va a quedar en el intestino. Ahora, tenemos otras micotoxinas que su absorción es muy limitada, como las fumonicinas. Aquí el número que ustedes pueden ver, este 98% es lo que se queda en el intestino y es lo que queremos enfatizar. Cuánto queda en el intestino versus lo que pasa al torrente sanguíneo. Es decir, tenemos un 2% que se va a absorber y un 98% que queda en el tracto intestinal y que, claro, tiene el potencial de afectar las células que constituyen esta barrera. En el caso de los tricotecenos, pues la absorción en aves también es muy limitada y hasta un 80% de lo que se ingiere va a tener un impacto en el intestino. Las micotoxinas, entonces, sabemos también que si quedan en el intestino, van a afectar diferentes funciones intestinales, como la función de barrera, como la integridad, como la inmunidad y como la microbiota. Bien, hablábamos del impacto de las micotoxinas en el epitelio intestinal y podemos decir que este impacto, pues, se produce principalmente a través de estos cuatro modos de acción. El primero sería una disminución en la síntesis de proteína. Esta disminución en la síntesis de proteína va a tener como consecuencia una disminución de la superficie que nosotros tenemos para digestión, para absorción y para las funciones de barrera. ¿Por qué se produce esto? Bueno, una de las razones es que las micotoxinas afectan la proliferación y la diferenciación celular. Con esto, pues, no vamos a tener una reposición de los enterocitos de las células que constituyen esta barrera y, por lo tanto, pues, la función se viene abajo. Otra de las causas es que las micotoxinas promueven la apoptosis y lo tenemos como otro de los modos de acción. Entonces, si nosotros tenemos una mayor tasa de apoptosis o una mayor tasa de muerte celular, podemos incluso ocasionalmente haber áreas de tejido necrótico y, pues, esto me va a incrementar la permeabilidad de la barrera. Y, pues, si esta apoptosis también afecta y que las afecta a las células inmunes, también vamos a tener un descenso de esta función. Hablando de otro de los modos de acción de las micotoxinas a nivel intestinal o a nivel celular en general, pues, hablamos también de un aumento del estrés oxidativo. Este incremento del estrés oxidativo, pues, puede ser a través de una mayor producción de especies reactivas de oxígeno y, por otro lado, también se puede inhibir la expresión de genes relacionados con los antioxidantes naturales. Y, pues, si podemos mencionar, por ejemplo, el superóxido de dismutasa y el glutatión peroxidasa. Ahora, ¿qué puede suceder? ¿Por qué se van a incrementar las especies reactivas al oxígeno cuando tenemos un reto por micotoxinas? Recordemos que cuando las micotoxinas entran a las células o entran al organismo, pues, la reacción del organismo es tratar de crear compuestos más polares para que estas toxinas puedan ser expulsadas del organismo. Puedan ser, pues, expulsadas ya sea con la orina, con las heces o por otros medios. Y este proceso de toxificación, pues, me genera un incremento en las especies reactivas al oxígeno y, por lo tanto, en el estrés oxidativo. Otro de los modos de acción que nosotros podemos encontrar en las micotoxinas es relacionado con cambios en la expresión génica, en la expresión de genes. Esto, pues, afecta la producción de citoquinas de mensajeros químicos y, pues, puede llevar a consecuencias como inflamación o como inmunosupresión. Y también a consecuencias como una disminución de la proliferación y diferenciamiento de las células. Esto, pues, afecta desde la reposición de células intestinales hasta la reposición de células inmunes y absorbentes. Y también puede afectar la expresión de genes relacionados con las uniones estrechas que tenemos entre los enterocitos. Y esto va a afectar la función de barrera que tenemos en el intestino, permitiendo el paso al torrente sanguíneo de más toxinas o permitiendo el paso al torrente sanguíneo de microorganismos patógenos, etcétera. Bien, es importante destacar que, pues, esto ha podido verse en diferentes estudios y que la mayor parte o muchísimos de estos estudios son realizados utilizando niveles realistas de micotoxinas. Que, además, pueden estar por debajo de los niveles que se consideran seguros por la EFSA, por la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Y las consecuencias de estos retos realistas de micotoxinas van desde una disminución de la absorción de nutrientes hasta respuestas inflamatorias y trastornos patógenos que pueden afectar inclusive la microbiota intestinal. Y, pues, damos por descontado que también puede afectar el desempeño de los animales. Bien, estábamos hablando de la microbiota específicamente. Aquí podemos ver algunos cambios ocasionados por micotoxinas en la microbiota intestinal y, pues, también en la predisposición a enfermedades. Estos son algunos ejemplos de experimentos científicos con diferentes niveles de micotoxina y con diferentes impactos en la microbiota o en la incidencia de enfermedades. Algunos experimentos encontraron, por ejemplo, un incremento en la incidencia de enteritis necrótica. Y esto, pues, se ha demostrado para la ingestión, por ejemplo, de aflatoxina, de don y de fumonicina. Otros experimentos, lo que han encontrado es una menor abundancia de bacterias benéficas. Y aquí tenemos algunos ejemplos con el lactobacillus y que involucran micotoxinas como de oxenivalenol y fumonicina. Y algunos otros estudios, lo que han encontrado es un incremento en poblaciones de bacterias gran negativas, como es el caso de de oxenivalenol y aflatoxina. En este caso, podemos encontrar que retos muy realistas de aflatoxina llevaron a un incremento en la población de coliformes totales. El resultado final es que las micotoxinas alteran la microbiota en detrimento de la salud de los animales. Sabemos también que cuando tenemos un incremento de las bacterias intestinales gran negativas, esto nos puede conducir a un incremento en endotoxinas intestinales. Las endotoxinas se conocen también como lipopolisacarios o abreviado como LPS. Y esto es debido a su estructura. ¿Qué son? Son fragmentos de la pared celular de bacterias gran negativas. Y son liberadas cuando la bacteria crece o cuando la bacteria muere. Para las aves, pues la microbiota intestinal o la microflora intestinal constituye la fuente más importante de endotoxinas. Y esto no es algo que sea definitivamente positivo, como lo vamos a ver más adelante durante la presentación. Las endotoxinas lo que causan es una fuerte respuesta inmune una vez que pasan al torrente sanguíneo. Hay muchos factores que pueden incluir el paso o la transferencia de estas endotoxinas al torrente sanguíneo. Y estos factores están relacionados con estrés. Tenemos factores que van, por ejemplo, de cambios en alimentación que van a alterar la microbiota y a producir disbiosis. Tenemos factores también relacionados con el alimento, como las micotoxinas, que al ser disruptores de la barrera intestinal y al ser disruptores de otras funciones intestinales, pueden influir en la microbiota. Lógicamente, microorganismos patógenos que causan cambios en las poblaciones de la microflora intestinal también son una fuente o un factor en el paso de endotoxinas al torrente sanguíneo. También tenemos factores ambientales como un factor de riesgo cuando hablamos de endotoxinas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el estrés calórico. El estrés calórico 1 realiza, bueno, es un factor de cambios en la microflora y también es un factor de disrupción de la función de barrera intestinal. Y, por lo tanto, pues, influye en el paso de lipopolisacáridos del lumen hacia el torrente sanguíneo. Y, pues, finalmente también tenemos los tratamientos antibióticos. Los tratamientos antibióticos van a matar bacterias negativas, van a producir un incremento significativo en el piezo, los lipopolisacáridos a nivel del lumen. Y esto, pues, me va a traer una respuesta inmune que posiblemente se dé desde ya en el epitelio intestinal que puede terminar con apoptosis de los enterocitos y con una severa disrupción de la función de barrera. En general, los lipopolisacáridos tienen estructuras muy similares. Hablábamos de que básicamente son fragmentos de la pared celular de bacterias gran negativas, como podemos ver aquí. Y, pues, su estructura se puede dividir en lípido A, en núcleo, que hay un núcleo interno y un núcleo externo, y en un antígeno O, que no está representado aquí, pero que iría anclado a la parte externa del núcleo. En general, el antígeno O consta de hasta 50 unidades repetitivas de oligosacáridos y es la parte más variable de las endotoxinas. También es la parte que se usa para diferenciar serotipos bacterianos y es la parte que va a causar una respuesta inmune cuando la endotoxina todavía está unida a la célula. Es decir, cuando no es endotoxina de por sí. El lípido A, por otro lado, es la parte lipídica, es muy poco variable entre especies bacterianas o serotipos, y esta es la parte que es la responsable de la inducción de respuesta inmune cuando el lipopolisacárido no está unido a la célula bacteriana. También, pues, podemos destacar que el lípido A puede tener una carga, o generalmente tiene una carga neta negativa. Bien, hemos hablado acerca de las endotoxinas, acerca de que son, pues, fragmentos de la pared celular de bacterias gran negativas y que se pueden encontrar en el húmen del intestino. Hablemos ahora de algunos de los efectos que los lipopolisacáridos tienen sobre las aves en producción. Pero, primero vamos a considerar qué es lo que sucede cuando exponemos un explante de tejido ileal a endotoxinas. En este estudio, pues, se utilizó un modelo ex vivo para investigar las respuestas inflamatorias intestinales a corto plazo. Bien, se utilizó una cantidad incremental, o bueno, cantidades incrementales de endotoxinas provenientes de coli, de 0 a 50 microgramos por mililitro. Y lo que podemos ver es que sí se indujo una respuesta inmune. Podemos ver los niveles de TLR4, TOL-like receptor 4, que es un receptor de reconocimiento importante durante la respuesta inflamatoria. Estos receptores reconocen bacterias gran negativas y es el principal receptor cuando tenemos desafíos del lipopolisacáridos. Bien, lo que podemos ver es un incremento casi lineal cuando tenemos niveles más altos de endotoxinas. Por otro lado, también se indujo una mayor expresión de la interleuquina 8, que es una citoquina proinflamatoria que activa la respuesta inmune. La respuesta génica o la respuesta de estos genes se midió en relación al grupo control. El grupo control vendría siendo aquí el no desafío. Y cuando tenemos 10 microgramos por mililitro, esta respuesta se incrementa al 1.25. Y cuando tenemos 20 microgramos, esta respuesta se incrementa aproximadamente al 1.75. En el caso de TLR4, y es más o menos parecida en el caso de interleuquina 8. Todo esto se mide en relación al grupo control. Para ambos parámetros podemos ver que la respuesta inflamatoria, pues depende de la dosis, excepto para el nivel máximo utilizado. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué con el nivel máximo no estamos viendo esa respuesta inmune? Pues porque se observó que ya había una menor viabilidad del tejido. Es decir, a este nivel lo que se estaba produciendo era ya una apoptosis. El resultado final es, pues tenemos una respuesta inmune inducida por lipopolisacáridos y un potencial de que a niveles más altos se puede observar la apoptosis. Eso es, pues, con efectos ex vivo. Pero también se pueden medir estos efectos en vivo. Y en este caso es con pollos de engorde desafiados con una dosis única de endotoxinas, una dosis alta. En este caso es de un miligramo por kilogramo de peso vivo. Y la aplicación en este caso es intrapenitoneal. Recordemos que estamos hablando de que las endotoxinas producen esta respuesta inmune cuando ya se encuentran en la sangre. Entonces, para poder inducir esta respuesta, el modelo intrapenitoneal es el mejor. Bien. En este caso, la alta dosis de endotoxinas indujo una fuerte respuesta inmune y también una menor expresión de proteínas relacionadas con las uniones estrechas. Podemos ver en este lado qué es lo que sucedió con la respuesta inmune. Todas estas respuestas en expresión génica están expresadas en relación con el grupo control. Así, por ejemplo, para TLR4, tenemos que la expresión de estos genes fue de aproximadamente 1.6 veces la del grupo control y que para interferon gamma fue de más de 4 veces la del grupo control. Es decir, sí se dio una respuesta inmune. Sí se dio un incremento en citoquinas proinflamatorias debido a este desafío. Ahora, si vemos la expresión génica de las proteínas relacionadas con las uniones estrechas, pues lo que se observó es lo contrario. Lo que estamos viendo aquí es una regulación negativa, una regulación descendiente de hasta 50% en el caso de Claudina 2. Y, pues, por un lado tenemos una inflamación y por el otro lo que tenemos es una disrupción de la función de barrera intestinal. Ahora, recordemos una cosa. Este desafío se dio de manera intraperitoneal. Resulta que las endotoxinas pueden afectar al intestino por la parte vasolateral cuando ya se encuentran en el torrente sanguíneo. Es decir, no solamente si nos vamos al lado apical en el lumen intestinal, sino que a la parte vasolateral cuando ya se encuentran, pues, pasando al torrente sanguíneo. Además, pues, de producir inflamación y de tener una regulación hacia la baja de las proteínas de las uniones estrechas, los lipopolisacáridos inducen el estrés oxidativo. En ese mismo estudio podemos ver aquí cómo los lipopolisacáridos afectaron la capacidad antioxidante en ilión y yoyuno. También se vio comprometida la producción de antioxidantes naturales. Entonces, aquí podemos ver la capacidad de antioxidante total que fue por debajo del 80% en relación con el grupo control. Es decir, si el control lo consideramos como un 100, cuando tenemos este desafío, pues, vamos a tener 80 o menos. Y en el caso de, por ejemplo, glutatión peroxidasa, que es la expresión génica de antioxidantes naturales que se vio más afectada, pues, estamos hablando de un 50% con relación al grupo control. Pero también, pues, disminuyeron su peroxido de ismodasa y catalasa. Por otro lado, esto, pues, sabemos que va en detrimento de la integridad celular y por eso se evaluó el índice apoptótico en yoyuno y en ilión. En yoyuno era, y lo podemos ver aquí de este lado, este índice apoptótico era el doble del grupo control y en el caso del ilión, pues, era 2.5 veces con relación al grupo control. En pocas palabras, los lipopolisacáridos disrupten o interrumpen las funciones intestinales. Lo podemos ver con una mayor inflamación, lo podemos ver con una menor expresión de las proteínas de las funciones estrechas, un incremento en el estrés oxidativo y un incremento en la hipoptosis. Si nosotros nos vamos a un nivel un poco más macro, pues, sabemos que los lipopolisacáridos, pues, como producen inflamación, también son pirogénicos. Entonces, esperamos que cuando una gran cantidad de lipopolisacáridos pasa al torrente sanguíneo, la temperatura corporal aumenta. Algunas investigaciones han reportado, por ejemplo, incrementos de hasta 2.2 grados Celsius en pollos después de un desafío de endotoxinas. En este caso, presentamos un estudio en el que se desafió dos veces a los animales con endotoxinas provenientes de coli al día 13 y al día 15 de edad y se midió la temperatura corporal 3 horas después. Bien, en ambos casos, la temperatura corporal se incrementó en un máximo de 0.7 grados y, pues, podemos comprobar el efecto pirogénico de los lipopolisacáridos en los animales. Además, lógicamente, como se está desarrollando un proceso inflamatorio, también hay una disminución en la ingesta de alimentos. Hay cambios en cómo el animal está utilizando su energía, pero también estos desafíos, y ya lo hablamos anteriormente, pueden provocar lesiones a nivel celular, pueden provocar lesiones en las células intestinales y cambiar cómo las mitocondrias alteran el metabolismo de la energía. Por eso, hay estudios que han medido el nivel de ATP en yeyuno y en ileón para ver cómo está afectándose, pues, este metabolismo de la energía cuando tenemos desafío de endotoxinas. El ATP está, en estos casos, está medido por HPLC en el contenido intestinal y podemos observar una reducción de ATP del 15% en el caso del yeyuno y del 55% en el caso del ileón en relación con el grupo control. Es decir, si hay una modificación en el metabolismo de la energía que, lógicamente, va en detrimento del desempeño y salud animal. Por eso, aquí podemos ver que los desafíos por endotoxinas pueden también afectar negativamente los parámetros del desempeño en pollos de engorde. Y, en este caso, estamos viendo un reto más bajo. Estamos viendo un reto de 200 microgramos por kilogramo de peso vivo, también intraperitoneal, y en este caso se utilizaron LPS o lipopolisacarios provenientes de salmonella entérica. ¿Qué podemos observar? Podemos observar, pues, una menor ganancia de peso cuando tenemos el reto y podemos observar una más alta conversión alimenticia, pues, también cuando tenemos estos retos por endotoxinas. Entonces, los lipopolisacarios, las endotoxinas, cuando se encuentran en el torrente sanguíneo, sí pueden tener repercusiones negativas en el desempeño de los animales. Ahora, hemos visto estos desafíos, pues, hechos con endotoxinas aplicadas directamente en los animales, aplicadas de manera intraperitoneal. Pero, ¿qué puede suceder en condiciones de campo? Creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento. ¿Qué factores puede incrementar la cantidad de lipopolisacarios en el humen y qué factores o cómo podemos afectar el paso de estos lipopolisacarios al torrente sanguíneo? Bien, vamos a hablar de algunos de esos factores en este momento. Uno de esos factores es, por ejemplo, o estos factores en general son los factores que van a incrementar el estrés que puedan estar sufriendo los animales. Y todos estamos de acuerdo en que la densidad de población va a ser uno de esos factores. La alta densidad limita la capacidad de movimiento de las aves. Como hay menos espacio, pues, también hay un acceso más difícil, sobre todo para los animales de las colas o los animales más débiles, al alimento y al agua. Tenemos una baja calidad de la cama también que puede provocar un estrés en los animales. Tenemos en general, pues, a los animales en un estado leve de estrés. Bien, este experimento se hizo con diferentes niveles o diferentes densidades de población, iniciando con 15.2 y terminando en 30.4 animales por metro cuadrado. Si nosotros tomamos este último, esto va a equivaler aproximadamente a 40 kilogramos por metro cuadrado. Y este es el nivel que, no se muestran los datos aquí, pero disminuyó el rendimiento, disminuyó la función de barrera intestinal y lo que queremos mostrar es que incrementó la cantidad de lipopolisacáridos en el torrente sanguíneo, que, pues, llegaron a ser más o menos tres veces, o más de tres veces, de hecho, lo que podemos encontrar cuando la densidad fue mucho más baja, al nivel de la densidad de 15.2 animales por metro cuadrado. Bien, podemos ver entonces que este factor de estrés, pues, incrementa la cantidad de lipopolisacáridos que podemos encontrar en el torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta otros factores que también están interactuando a nivel intestinal y uno de esos factores es, pues, la contaminación por micotoxinas. En este otro experimento, lo que se muestra es esa interacción de lipopolisacáridos y micotoxinas sobre la conductividad del tejido intestinal y, en este caso, la conductividad del tejido del yeyuno. Cuando tenemos estos dos factores, tenemos una mayor conductividad y esto está relacionado con una pérdida de la función de barrera. Entonces, esta combinación de factores va en detrimento, pues, de la salud de los animales, de la función de barrera y esto me puede abrir el paso a que haya más toxinas, en general en el torrente sanguíneo, ya sea mico o endotoxinas. Recordemos entonces otra cosa. Cuando nosotros estamos hablando de producción comercial, cuando estamos hablando de las condiciones comerciales, tenemos múltiples factores de estrés al mismo tiempo. En este otro experimento, pues, queremos ver otro de estos factores que nos están incrementando o que son de riesgo para el paso del lipopolisacáridos al torrente sanguíneo. En este experimento, entonces, lo que se hizo fue inducir estrés por calor agudo a los 28 días de edad en pollos de engorde. La temperatura ambiente del grupo experimental se incrementó de 22 a 38 grados centígrados y se mantuvo la humedad relativa. Este desafío, pues, esta alta temperatura se mantuvo por 2, 5 y hasta 10 horas y después de cada uno de estos periodos de calor, se tomó una muestra de aves para medir diferentes parámetros. Bien, sabemos que el estrés por calor agudo causa primero, pues, un desequilibrio en la microbiota intestinal. Sabemos que potencialmente puede haber más bacterias gran negativas, puede haber una proliferación de patógenos y con esto posiblemente también más bacterias gran negativas. Y, por otro lado, sabemos que el estrés por calor incrementa la permeabilidad de la barrera intestinal. Entonces, esto, pues, primero, el desequilibrio en la microbiota nos va a causar una liberación mayor de endotoxinas a nivel del lumen y luego, pues, la pérdida de la barrera, de la función de barrera intestinal nos va a permitir un mayor paso de endotoxinas al torrente sanguíneo. Podemos ver aquí que este efecto fue dependiente del tiempo de exposición al estrés por calor y cuando tenemos el mayor desafío, pues, tenemos lo mismo. El, la cantidad de endotoxinas en la sangre se incrementa considerablemente con respecto al grupo control. Pero no solo esto, también se midió la expresión de genes de TLR4 relativo al grupo control y también podemos ver que con el desafío más alto, pues, hay más de 3.5 veces, pues, lo que este indicador de inflamación tenía en el caso del grupo control. Por lo tanto, pues, el estrés calórico sí es y tiene que considerarse como un factor de liberación de endotoxinas en el caso de aves. Ahora, hemos hablado de las endotoxinas, hemos hablado de cómo perjudican a los animales y también hemos hablado de, pues, cómo hay varios factores que pueden influir en estos desafíos. Ahora, tenemos que buscar qué posibilidades tenemos para manejar estos desafíos con lipopolisacarios. Y vamos a presentar, básicamente, dos muy buenas opciones. Una de estas opciones es manejar, pues, estos niveles o estos desafíos con el uso de fitomoléculas. Aquí podemos ver indicadores de inflamación en pollos desafiados con lipopolisacarios de salmón de la entérica, recibiendo o no, pues, una dosis de fitomoléculas vía oral. Y en este caso, pues, los animales recibieron la fitomolécula carbacrol durante 15 días y ese día fueron desafiados con una dosis única de lipopolisacarios. Se utilizaron 500 microgramos por kilogramo de peso vivo de LPS de salmón de la entérica y dos horas después se midieron estos parámetros inmunes, es decir, dos horas después del desafío. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, el desafío sí incrementó la inflamación y podemos ver que se estimuló la expresión de TLR4. que esta expresión se redujo con el uso de la fitomolécula y, pues, lo mismo ocurrió con otro indicador de inflamación, con otra citoquina y podemos verlo con el tumor necrosis factor alfa, en el cual también lo mismo se incrementó con el desafío de lipopolisacarios y se reduce debido a la fitomolécula. El tumor necrosis factor alfa es una citoquina inflamatoria que también está mediando apoptosis. Por lo tanto, pues, es un factor muy importante en inflamación. Esta, pues, es una opción. Bueno, otra manera, otra alternativa para mitigar los efectos de los lipopolisacarios es con el uso de absorbentes, con el uso de lo que conocemos como absorbentes de micotoxinas. Evaluamos, entonces, los efectos de un desafío de lipopolisacarios de 400 microgramos por mililitro en una línea de células intestinales porcinas, IPEC-J2, y en este caso, con y sin el absorbente. Los resultados, en este caso, mostraron un aumento de interleuquina 8, de expresión de interleuquina 8 cuando se aplica el desafío, pero no cuando el desafío se aplica junto al absorbente y definitivamente tampoco cuando se utiliza el absorbente de manera individual. Adicionalmente, en este mismo, como parte de este mismo experimento, se midió la actividad del factor de tumor KB en la misma línea celular. Podemos ver estos puntos rojos que, pues, indican el incremento en inflamación o el incremento en la actividad de esta citoquina y, por lo tanto, pues, se pueden asociar con una estimulación del sistema inmune, con una inflamación más alta que no se da cuando aplicamos el mismo desafío junto con el absorbente. Entonces, existen, pues, múltiples estrategias para manejar este riesgo, para manejar también el riesgo de micotoxinas en producción animal y, pues, cuando nosotros buscamos una estrategia, tenemos que considerar muchos factores. Es decir, las alternativas son muchísimas. Sin embargo, la ciencia detrás de esas alternativas, pues, juega un rol o un papel muy importante. a la hora de sopesar distintas opciones. Bien, finalmente, y ya que por ahora lo mejor es que permanezcamos en casa, pues, es un buen momento para pensar en la conclusión de esta presentación. Y el mensaje que queremos dejar es que la carga de toxinas y el complejo entorno de la producción animal, pues, no tiene que tomarse a la ligera. Esto, pues, representa retos para el bienestar, la salud y la productividad de los animales. Por lo tanto, tenemos que buscar opciones y tomar acciones para gestionar estos riesgos. Muchísimas gracias por su atención hasta ahora y pasamos a la sección de preguntas y respuestas que va a estar liderada por los panelistas en este momento. Muchísimas gracias por su atención de nuevo. Bien, panelistas. Bueno, se han ido contestando algunas de las preguntas que han ido surgiendo durante la presentación. Quedan pendientes un par de ellas que no sé si podríamos comentar directamente online. Una de ellas hace referencia a una de las pruebas que se han presentado y habla de cómo se ha determinado en sangre, perdón, a nivel intestinal, el incremento de endotoxinas. Muy bien. Hay distintos test para medir endotoxinas. Y en este caso, lo que nosotros presentamos hoy fue incremento de endotoxinas en sangre que normalmente se miden con una prueba conocida como LAL. Y, pues, hay kits comerciales para poder medir las endotoxinas en términos de unidades de endotoxina por mililitro de sangre, en este caso, por mililitro de agua, en el caso de que lo querramos hacer en el agua. Pero en términos generales, se están midiendo endotoxinas en sangre en las pruebas que nosotros hemos presentado. No hay, en el caso de hoy, creo, pruebas con relación a endotoxinas a nivel intestinal, sino que se midieron indicadores de inflamación. También recordar que el efecto de las endotoxinas es determinante cuando éstas pasan a la sangre y se distribuyen de forma sistémica. Por tanto, nos interesa más, quizás, el medir el contenido de ellas en sangre. Y, pues, por tanto, nos interesa más. Es solamente pedirles que ya que ustedes han respondido algunas de las preguntas, quizás hay algunas preguntas interesantes para compartir con toda la audiencia. Van llegando más preguntas. Bien, una de las preguntas que tenemos es qué tanto influye la humedad relativa ambiental en el desarrollo de micotoxinas al almacenar granos y pues definitivamente es uno de los factores más determinantes y también por supuesto que depende de cómo se estén almacenando estos granos. Si nosotros tenemos un buen manejo de silos, no tenemos que preocuparnos mucho por la humedad ambiental si estamos utilizando sistemas correctos de agresión. En caso de que no, pues sí, la humedad ambiental nos puede cambiar las condiciones adentro de un silo o adentro de una bodega donde nosotros tengamos almacenados nuestros granos, incrementar la humedad del grano y con esto pues se desarrollan más los hongos que están produciendo micotoxinas. Gracias. 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 Normalmente, pues, el animal tiene algún reto pequeño, pero sigue, pues, puede seguir productivo, puede seguir más o menos saludable. ¿Por qué sucede esto? Porque las células que están en el lumen intestinal son muy poco sensibles a los lipopolisacáridos, porque siempre hay. Entonces, existe algo que se llama tolerancia a las endotoxinas, las células que normalmente se expresan en estas células. Luego, cuando hay una disrupción de la función de barrera y al mismo tiempo tenemos un incremento en bacterias granulativas, pues sí, va a haber un paso mayor de endotoxinas del lumen al torrente sanguíneo y sí vamos a tener, pues, la expresión de este incremento en la función inmune. Muy bien. Entonces, vamos a buscar finalizar de momento con el webinar. Como se los mencioné anteriormente, esperamos también su participación en webinars que vayamos a tener en el futuro. Y por ahora, pues, les dejo con la encuesta que les mencionamos al inicio para tener su opinión sobre este webinar. Gracias por asistir. Muchísimas gracias por sus preguntas. Manténganse con salud y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, comentarios, nuestros correos electrónicos están disponibles. Les agradecemos que nos llenen esta encuestica pequeñita y estamos atentos. Hay algunas preguntas que son más grandes, entonces les enviaremos la respuesta por correo, porque hay una del mezclado que es bien importante, pero es bastante extensa resolverla en este momento. Hay unas que son muy puntuales y muy complejas y que toca ponernos a estudiar más, pero sí, les agradecemos mucho. Y ya saben que estamos a su disposición. Pueden contactar con nosotros por correo con cualquier otra duda que se les ocurra más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Todavía quedan preguntas. Ah, y va a haber muchos más webinars a los que les vamos a estar invitando, entonces ahí vamos a estar tratando de compartir más. Bueno, gracias. Sí, vamos a dejar un par de minutos la encuesta y luego vamos a cerrar el webinar. Gracias. 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 Hasta luego.